¿Qué tal chicos? ¿Cómo vais? De nuevo otro vídeo más de información, no parar como bien hemos dicho y vamos a hablar un poquito de las cositas nuevas que se vienen y además os voy a dar dos datos que han pasado desapercibidos, son fantasma y creo que son muy importantes, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final, son dos datos que os digo que no han revelado aquí pero que ahora mismo se conocen y bueno, esto es lo primero, ¿vale? Ojo que ahora vamos a poder escanear, ¿ok? Los gadgets de los enemigos, ¿vale? De daros cuenta que han marcado las trampas de la Frost, se marcan obviamente durante un rato se pueden marcar, veis, las baterías de Bandit, se pueden marcar un montonazo de cosas fijaos, han marcado el Jägger para que se rompa un compañero, puede marcar el Capcom también a ver si lo hace, ahí está, veis, lo marca y bueno, no te dan puntos ni nada o sea que está súper bien, esto es una cosita muy interesante que, cuidado porque tiene un problema, ¿vale? Tiene un problema y es que ahora si podemos marcar así, ¿vale? Imagínate, estamos atacando por ejemplo Frontera, chicos, droneamos y marcamos las baterías de Bandit de la típica pared de punto de arriba, ¿vale? Marcamos las baterías de Bandit o por ejemplo, la imagen que estamos viendo aquí de fondo, veis que hay unas baterías de Bandit ¿vale? Vamos a, un momento, darle para atrás con mi súper internet de 4 megas vale, dados cuenta, fijaros, imaginaos que somos Nomad, veis las baterías de Bandit pues imaginaos que las marcamos y con un dron, ¿vale? No con Nomad obviamente porque aquí Nomad está en todo el punto, pero metemos un dron, lo marcamos con el dron y desde abajo un compañero hace pum y pum y se las carga ¿para qué vale ahora IQ? ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, este cambio está muy bien pero lo que hace es convertir a todos los personajes en IQ, o sea, IQ ahora mismo yo creo que no vale para una mierda con este cambio, así que es un cambio que está muy bien pero yo creo que no han pensado en que se cargan a un personaje, o sea, IQ no va a valer para una mierda la van a tener que cambiar, así que es muy probable, chicos, que IQ sea uno de los personajes que le vayan a hacer un rework, ¿vale? Porque ya os digo que es que pudiendo marcar las cosas con un dron a través de paredes y demás, es que IQ no vale para nada o sea, vale para ir un poco más rápido a la hora de romper gadgets pero encima no tiene granadas frag como tenía antes, es que no sé, se la han cargado pero bueno, la idea es buenísima, chicos, ¿vale? se pueden marcar todo, yo creo que las miras también y esto está muy bien también porque lo que mencionaban, ¿vale? con este cambio es que quieren que cuando te mueras no estés AFK, por así decirlo porque pasa mucho en Rainbow que cuando te mueres haces bueno pues ya está, venga, vamos a esperar 3 minutos a que acabe la ronda lo que quieren es evitar eso, entonces lo que van a hacer es esto meter esto para que puedas marcar, ayudar a los compañeros con los drones que aún estén vivos que puedas decir, oye, mira, cuidado, hay un Capcan y se lo marques y ojo porque en defensa, ¿vale? ahora lo enseñarán también pero en defensa también puedes marcar los gadgets de los enemigos rollo las Nomads que han colocado, el Sedax, cositas así y eso está muy interesante, fíjaros, ¿veis? aquí está Bandit le van a plantar el Sedax, ¿vale? bueno, es un... si no sé si es Bandit o será alguno en Support y como veis le marcan dónde está el Sedax o sea que está muy, muy, muy bien pero es lo que os digo, que IQ se va un poco a la mierda, ¿vale? en general, pero vamos a bajar a este señor mientras tanto así que no sé qué opinaréis vosotros, yo creo que está muy bien para eso para el trabajo en equipo, para que sea el juego mucho más táctico pero no sé, no sé, a mí lo de que se carguen a IQ me parece un poco fuerte, ¿no? porque es un personaje que a mí me gusta bastante y que ahora ya no va a valer para nada para encontrar a Echo, si me apuráis, ¿no? para algunas cositas sí, para Lesion y tal pero a Lesion ahora lo van a bajar, que lo mencionamos en el vídeo pasado Echo, pues al final, bueno, sí, molesta mucho pero siempre se le puede banear así que no sé, no sé luego más cositas, chicos, más cositas vamos a ver si este señor nos las cuenta o os las tengo que contar yo porque el señor, señor además me recuerda mucho al Luisito Comunica no sé por qué el señor el Luisito Comunica y a Lesion, que lo tiene al lado Lesion Ciclao vale, venga, sí cuéntanos, es que nos van a enseñar las cosas, ¿vale? que son los nuevos gadgets que van a tener los atacantes y los defensores, ¿vale? fijaos, aquí está, ¿vale? los defensores van a tener esto que ya se filtró hace mucho pero ya lo tenemos dentro in-game que son alarmas de proximidad muy roto muy roto creo que está bastante roto veremos a ver porque los escudos desplegables yo creía que aquí iban a estar muy rotos también pero al final no estuvieron tan rotos como pensáis, fíjate está aquí parado y ahora ¿veis? pita además te dan puntos pasa por ahí el sledge sabe perfectamente que está y sale y lo mata muy broken la alarma de proximidad vamos a volverla a ver, ¿ok, chicos? porque porque tela marinera, ¿eh? con alarma de proximidad y luego el gadget de los atacantes no lo muestran pero han dicho que van a poner un gadget nuevo que va a servir para abrir paredes reforzadas que vosotros diréis ¿qué cojones? y entonces Thermite, Ivana y Maverick ¿para qué demonios valen? a ver, han dicho no lo han especificado muy bien pero han dicho que va a ser una cosita que puede servir para abrir alguna pared reforzada pero no va a tener tantísima utilidad como Thermite, Ivana o Maverick, ¿vale? y dentro de lo que cabe Maverick es un Hard Breacher que es el que menos abre ¿no? digamos, entre comillas porque al final solo sirve pues para quitar los bandits para abrir algunas hatches y esto es lo que mencionaban era que con la nueva con el nuevo gadget de Hard Breacher puedes llegar a abrir alguna trampilla en específico igual algún hueco en alguna pared entonces no sé cómo funcionará imagino que sea alguna especie de carga que colocas y explota y hace como un mini agujero yo intuyo que será algo así entonces Maverick quizás también vuelva a pasar a un segundo plano ya os digo que lo mencionan ¿vale? aquí en esta charla que tienen aquí entre ellos pero no lo enseñan ¿vale? en vídeo habría que verlo y luego otra cosita muy interesante que esto sí que os va a molar es esto que estamos viendo a continuación ¿vale? sí solo enseñan esto que es el modo replay que bueno puedes poner el punto de vista de cualquiera de tus compañeros puedes ver el mapa desde modo espectador o sea que puedes analizar por qué has perdido una ronda dónde estaban los enemigos puedes encontrar hackers y hackers pues con esto va a venir muy bien porque los vas a poder encontrar sencillamente o sea una pasada ¿no? puedes ver dónde has fallado cómo han defendido ellos y por qué están defendiendo tan bien puedes aprender un montón y luego también para por ejemplo en mi caso para streamers y tal puede venir muy guay para ver alguna cosita para comentar para castear alguna ronda en concreto o sea fíjate ahí se ve como el termite lo mata también lo estamos viendo en la pantalla de arriba o sea chulísimo chulísimo muy buena idea esta ya quizás un poco tarde ¿no? porque estamos en el año 5 cuando van a meter las replies pero bueno oye las meten y es un avance esto no debe ser nada fácil de programar ¿vale? así que muy 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 pepilo luego ¿qué más cositas? así los cambios ocultos ¿vale? vamos a pausar un momento porque esto es una cosa delicada un suscriptor que de hecho espera espera es que lo tengo aquí apuntado dejadme que le mencione porque Jairo ¿vale? se llama Jairo B me ha pasado una info ¿ok? la he leído un poco tarde en la cual mencionan que Kassel ojo Kassel que todo el mundo quiere que lo mejoren lo van a mejorar ¿y cómo lo van a mejorar? le van a poner la super shorty de secundaria ¿es 100% real la información? yo me atrevería a decir que en un 70% ¿vale? porque puede que salga puede que no es algo que está balanceando así que es muy probable que Kassel tenga una super shorty para hacer conexiones y para un poquito mejorarlo y luego por otro lado Knock ¿vale? este agente que no vale para absolutamente nada le van a poner granadas frag lo cual le dará también un poquito de utilidad si os fijáis casi todos los agentes que son no sabré cómo decirlo es como no muy potentes si quieres intentan añadir siempre granadas frag a excepción quizás de sledge y bag y si me apuráis lo caí pero bueno lo caí por un lado tiene un arma semi automática entonces por ese balance le ponen frag Glass tiene un arma semi automática le ponen frag Knock no vale para nada le ponen frag Finca actualmente no vale para mucho le ponen frag con lo cual no descartéis que dentro de poco al señor bag o a sledge le quiten las granadas frag y le pongan lo de el hard breacher el accesorio este nuevo que están diciendo ya os digo estas son conjeturas mías que podrían tener bastante lógica espero que no sea así porque mi bag y mi sledge que no me los toquen también me encantan esos dos personajes pero bueno esto es toda la info que tenemos actualmente de pues me saldrá de todo todo este rollo de las alarmas de proximidad no sé que opináis vale de bueno de esto que también me interesa saber un poquito que sabéis os voy a leer vale porque ya os digo esto yo creo que es una cagada no sé hasta que punto podrás marcar también Echo si podrás marcar cositas así imagino que no se podrá si son invisibles pero bueno también dijeron que a Echo lo iban a lo iban a cambiar no sé si os acordáis que mencionaron que lo iban a cambiar con lo cual bueno pues pues hay que estar un poco al loro también de ello porque igual Echo ahora pues su drone se ve más o cualquier otra cosa vale y ya os digo bueno este ejemplo que ponen es un poco exagerado porque están los atacantes en el punto paseándose pero está guay bueno y también mencionaban eso que esto también va a venir muy bien que es lo que está diciendo la chica para todas esas personas que no pueden usar el micrófono o que no quieren usar el micrófono y demás al final esto lo que va a conseguir es que los drones se mantengan más porque ahora van a ser mucho más útiles ya hablamos del cambio al drone de Twitch ya hablamos del cambio del respawn de drones o sea que un poco le quieren dar más como más protagonismo a todo el tema de la información en el juego quieren que pues eso que puedas marcar con el drone con las cámaras puedas marcar objetos no sé si se podrán marcar rollo claymores y cosas así porque puede estar muy interesante también para los defensores marcar cositas al final esto está más enfocado al ataque pero en defensa claro puedes marcar claymores puedes marcar eh que puedes marcar mmm no sé drones a lo mejor pero claro si marcas un drone es para romperlo tampoco a no ser que estés con alguna cámara viendo algún drone que eso alguna vez pasa que tienes una cámara de FAUT y ves un drone pues lo podrás marcar para avisar no sé que más cositas lo de la nomad podrás marcar eh que más gadgets ponen los atacantes el holograma a lo mejor si me apuras de la nueva personaje no sé no sé pero bueno esta es toda la info vale no os preocupéis que aún tenemos más vídeos tengo que hablar del rework a Tachanka que bueno eso ahora hablamos de ello vale tenemos que hablar de la toxicidad de de que más cositas de más cositas que me habían puesto para que no más pero bueno ahora en otro vídeo lo enseñamos porque tampoco quiero hacer vídeos excesivamente largos vale y y nada espero que os estemos dando muchísimo toda esta info que os estoy dando y lo dicho también recuerdo he abierto una encuesta en la comunidad de youtube para que me pongáis mitos que voy a grabar esta noche así que ponedme mitos con los nuevos personajes porque esta noche los tendré ya grabados para publicarlos mañana así que mañana un cazando mitos no me dejes los mitos en este vídeo dejádmelos en la comunidad y nada un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí apoyando como siempre chau 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 chau